Bienvenidos a RSE TV. El tema de hoy son las tecnologías que permiten ahorrar energía pero también que sean ecoamigables, ecológicas. Hemos invitado a Ofelia Ruiz, gerente de Casio Latinoamérica, para la división proyectores que acaba de presentar en nuestro país sus nuevos modelos de proyectores sin lámpara. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias por tenerme, muy contenta de estar contigo. Proyectores ecológicos, esta tendencia ya la lanzaron ustedes hace 5 o 6 años. Exactamente, sí, sí. Hace 5 o 6 años Casio creó este nuevo, gracias a la tecnología que había en el mercado, decidieron crear un proyector sin lámpara. Entonces utilizaron la tecnología que en ese momento había de láser LED, hicieron un hibridor láser LED y esa es ahora la fuente de iluminación. Entonces ahora tenemos un proyector sin lámpara, de ahí que es sin mercurio, libre de mercurio. Libre de mercurio, por lo tanto ecoamigable. Ecoamigable. Ecológico. Ecológico, porque no hay ningún consumible. Generalmente con un proyector posiblemente de lámpara, tienen la lamparita de mercurio. Sí. Ese es consumible. Se malora, ¿a dónde va? Sí. Tiene que cambiar el proyector y todo eso. No, y aparte el ahorro mismo, porque esta tecnología de hibrida, láser LED, el consumo es mínimo, no entendido. El consumo es hasta 50% menos de energía, porque no atrae tanta calor, no irradia calor. Por otro lado, acuérdate, lo bonito de este proyector, ¿por qué le decimos que es ecológico? El mercurio es uno de los materiales más nocivos que existen ahora en el mundo. Sí. Entonces ya se ha reconocido eso, hay un convenio en las Naciones Unidas que se llama convenio en Minamanta para eliminar el mercurio. Entonces nosotros ya hace seis años que tenemos todo nuestro alineo proyectores sin mercurio. Entonces es amigable. Aparte, supongo que ustedes deben haber sacado varios certificados, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, aparte del que tenemos siempre el ISO 9000, el ISO 14000. ¿El ISO también es bien? ¿Perdón? ¿Y SSOP? Y SSOP. No estoy segura de eso, pero lo que sí tenemos, y justo la semana pasada nos han confirmado, es el certificado TCO. Este es un certificado internacional de sostenibilidad, que quiere decir que nuestros productos, nuestros nuevos proyectores han sido reconocidos por ser económicos, buenos para la sociedad y buenos para el medio ambiente. Entonces ese ha sido un gran logro para nosotros. La duración. Si no tiene lámparas, supongo que son, se usa, se acabó y tiene que comprar un nuevo proyector, ¿no? Bueno. Tiene que alargarse la vida entonces del proyector. Lo bonito de esto, y de nuevo, ¿por qué es tan bueno para la sociedad? Porque la duración de esta fuente de luz es de hasta 20.000 horas. Ya. Una lámpara, se dura una lámpara, un proyector que estamos hablando en el momento, se dura máximo de seguro mil horas. De acuerdo al uso. Nosotros estamos diciendo que son 20.000 horas de uso continuo. Entonces eso en algunos casos, en algún colegio de 8 horas, por 5 días, puede durar de 5 a 10 años. Y lo único que tienes que hacer con ese proyector, limpiarlo, como haces tu televisor. Claro. No, pero en cambio, con un proyector de lámpara, que te dura mil, tienes que cambiar cada 6 meses posiblemente la lámpara. Ya es cambio de lámpara, estás usando más mercurio. Tienes que cambiarle el filtro, porque tienes que bajar todo el proyector, abrirlo, entonces que hay mano de obra. Entonces, todos esos gastos se eliminan con un proyector sin lámpara, como caso. Ahora, supongo que esta tecnología nueva, esta tecnología de ser cara, ¿es así? ¿Cómo es que están introduciendo nuevos modelos en el país y en qué niveles de precios? Sí, sí. Bueno, primero, estamos muy contentos porque aquí en Perú se han recibido excelentes nuestros proyectores. Pero hablando exactamente de cómo hemos logrado, digamos, tener este producto más asequible ahora. Poder masificarlo. Lo mismo que sucedió con nuestro televisor. Me gusta dar esto porque así es más fácil para la gente que nos está viendo. Un televisor de 60 pulgadas. Hace 5 años, no lo podíamos comprar. Así es. Está imposible. Imposible. Sí. Pero ahora tú vas a cualquier tienda y todos podemos comprar ahora un televisor de 60 pulgadas. ¿Por qué? Cuanto más la gente conozca la tecnología y más la han estado utilizando, ¿qué sucede con nosotros, con los fabricantes? Los costos se van bajando. Entonces, nosotros al conocer nuestro producto hace 6 años, lo que hicimos es, ok, ahora con más demanda, hay más conocimiento de la tecnología, podemos hablar con los proveedores y decirles, bueno, señores, ustedes ya están vendiendo más, vamos a ver, juntémonos todo, esto es lo que nosotros necesitamos, queremos, necesitamos hacer un productor ya que todos los colegios lo puedan utilizar, todas las universidades, no solamente las mineras que fueron las primeras que utilizaron nuestros proyectores aquí en el Perú, pero sino que ahora ya tenemos Cenati, tenemos IFB, todos sus proyectores lo están utilizando, acá ahora las peruanas, el aeropuerto Corpac ya nos ha confirmado. Entonces ya hay gente que ya podemos ofrecerle un producto para ellos, que pueden comprar no solamente una pieza y dejarlos así como un adorno, sino que todos los salones ahora de clases pueden utilizarlo y como te digo, 50% menos de consumo de energía, no tienen lámpara, de ahí que no tienen mercurio, 20 mil horas de uso, no hay mantenimiento. Bueno, si hay mantenimiento hay que limpiarlo como en tu casa, hay que limpiarlo una vez a la semana, ¿no? Este lanzamiento que están haciendo en Perú de nuevos productos, ¿qué serie es? ¿Qué nos trae? ¿Qué novedades nos trae? Bueno, nosotros teníamos cinco modelos estándares, pero ahora gracias al éxito que tuvimos con nuestro modelo XJB1, que fue uno de los primeros básicos y asequibles el año pasado, a partir de ese, lo que hemos hecho es creado ocho modelos más. Entonces ahora tenemos para el que quiere inalámbrico, no quiere inalámbrico, dos HDMI, más conexiones, el que quiere speaker, no quiere speaker, entonces ya hay para ese colegio que nada, tiene cinco aulas hasta esa universidad que tiene una población de 600 proyectores. Entonces, de acuerdo a cada necesidad ya tenemos más modelos. ¿Qué más va a traer Casio a nuestro país? En breve ya se nos va la entrevista y quería que te arques un poco más como corporación. Como corporación, bueno, Casio siempre está buscando qué desarrollar. Nuestro lema siempre ha sido de cero a uno. Lo que no hay en el mercado, nosotros lo vamos a traer al mercado y queremos que sea el número uno. El G-Shock tienes, por ejemplo, los relojes, ¿no? Tienes, si, bueno, seguro no te vas a acordar, muy joven eres, la primera calculadora personal fue de Casio. El primer cámara digital fue de Casio también, como la conoces. Pero Casio siempre va a renovar, va a tener mucho más los smartwatches. En proyectores vamos a tener otras más ofrecimientos de acuerdo a la demanda del mercado. Entonces, siempre va a haber algo diferente, siempre va a haber algo nuevo con Casio. Y van a estar siempre contentos, ejescomigables. Definitivamente. Ese es uno de los objetivos de Casio, de sostenibilidad. Hay toda una página de nuestra misión de Casio como corporación, Casio Computer en Japón, donde tú vas a poder ver si vas a mi página, vas a ver la misión que nuestro presidente ha dado, de que nuestros productos tienen que ser también buenos para la sociedad. Es decir, sostenibles. Esa es la palabra ahora que se le llama, ¿no? Que sean económicos, amigables y buenos con el medio ambiente. Ophelia, ¿y tus puntos de ventas se han ampliado en el último año? Sí. En Perú, sobre todo, ya. Punto de ventas no, pero ya más gente lo conoce. Estamos creando más subdistribuciones. Entonces, ya queremos ir a provincia. Ya estamos abriendo un poquito en Arequipa. Ventas corporativas también, ¿no? Claro, claro, claro. Definitivamente. Pero sí. Sobre todo en la división de proyectores hemos crecido bastante. Para que estamos muy contentos. Muy bien, Ophelia. Te agradezco mucho. No, no. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo también. Ha sido Ophelia Ruiz, gerente de Casio Latinoamérica para la división de proyectores. Ya regresamos.